Este diciembre tan esperado para los trabajadores del volante se está cerrando muy satisfactoriamente y con mucho trabajo. Así lo manifestó José Luis Guerrero Mendoza, presidente de Línea Dorada, quien comentó que están cerrando entre un 100% o un 200% y no se dan abasto con los pasajes, sobre todo en la ciudad. En estas últimas semanas del año los taxistas están aprovechando esta oportunidad para recuperar a su clientela, que de alguna forma se había ido, sobre todo por la tarifa dinámica de la competencia, señaló el líder. Se está cerrando contundentemente, tenemos muchísimo trabajo, estamos cerrando al 100% si no es que un 200%, no damos abasto. A Dios gracias, bendito sea que tenemos muchísimo trabajo, ojalá y nunca se acabara, pero sí estamos trabajando, obviamente aprovechando esta oportunidad que nos da la vida, que nos da el creador, pues para recuperar nuestra clientela que de alguna forma se ha ido. Resulta que la competencia, pues como bien lo sabes, tiene tarifa dinámica y eso permite que la gente vuelva a confiar en nosotros, a recuperar esa armonía, esa cercanía, ese vínculo con los taxis tradicionales. Y nos da mucho gusto de sobremanera que nos esté yendo muy bien. Obviamente toda la gente con las ganas de ir a abrazar a las familias, de ir a dar el abrazo de Navidad y festejar, obviamente nos da ese trabajo, nos da ese plus. Y bueno, estamos cerrando el año contundente y tenemos que aprovechar que es lo más importante. Los taxistas tradicionales se sienten satisfechos, pues su esfuerzo ha logrado que las personas vuelvan a confiar en sus servicios, lo que les ha permitido recuperar esa cercanía y ese vínculo, agregó Guerrero Mendoza. El gremio espera un 2023 satisfactorio, a pesar de que hay mucha competencia de carro particular, pero el presidente de dicha línea considera que para todos está saliendo el sol. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.